Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Mi nombre es Ricardo Jocama, un placer, una alegría estar aquí Como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, por supuesto aquí en Radiolet Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje La señorita Erika Mariani, muy buenas tardes Konnichiwa minasano, genki desuka, como están todos los oyentes, como estas Riki? Que tal, muy buenas tardes, muy buenos días Si, porque el otro lado del mundo, en el Japón Empieza un nuevo día, aquí todavía transitando el día miércoles Con muchos datos, mucha información relacionada al Japón Así que ya vamos invitando al público a que, bueno, se acerque a través de nuestras redes Lo puede hacer a través del mail en japonhoy.info.gmail.com En www.japon-mediohoy.com.ar En Facebook, Instagram o Twitter nos buscan como Japón Hoy Y si no también a través de nuestro canal de TV en www.japonhoy-mediotv.com.ar Así es, Japón Hoy TV, las 24 horas, los 365 días al año Pueden ingresar cuando quieran, donde estén, sí, a todo nuestro material Así que, nada, bueno, queremos agradecerle y darle, bueno, lo mejor a nuestro productor y editor de Japón Hoy TV Maxi Jokama Bueno, muchísimas gracias a todos, a todos los mensajes que hemos recibido durante estos días Sí, mensajes, comentarios Vamos a, bueno, intentar de mencionar a todos los que nos han escrito, sí Y, bueno, quiero agradecer especialmente al señor embajador del Japón Aquí en la Argentina, don Takahiro Nakamai Quien gentilmente nos invitó a una cena en su residencia Así que, nada, la hemos pasado muy bien Todo el equipo de Japón Hoy TV Y Japón Hoy, Japón Hoy, sí, todos, todos estuvimos, ¿no, Erika? Exactamente, sí, sí Así que, nada, quiero agradecerle esta invitación Y también felicitar, ¿eh?, al chef, ¿eh? Sí No, Buyoshi Takagi Quien nos agasajó con exquisitos platos Sí, todos muy ricos Japonesa, y realmente hicieron que la noche sea mucho más mágica de lo que fue Así que, muchas gracias al chef y, obviamente, al señor embajador por esta invitación Y, precisamente, ahora, en el día de hoy, también, estamos invitados a la recepción Que el señor embajador va a realizar en su residencia, ¿eh? Donde, bueno, él va a darle su saludo, ¿no?, de bienvenida por su nuevo cargo aquí en la Argentina Así que, bueno, estaremos allí también acompañándolo, ¿eh? Disfrutar también de una noche, seguramente, inolvidable Así que, bueno, agradecemos al señor embajador por esta invitación Y, bueno, hemos seguido durante casi dos meses, ¿sí?, el Mundial de Rugby Así que, ya ha concluido la Copa Mundial de Rugby de Japón 2019 Tiene un campeón, pero para esto está aquí con nosotros nuestra especialista A quien recibimos de esta manera Y, sí, está aquí con nosotros nuestro amigo periodista Marcos Carvalho Muy buenas tardes Buenas tardes, Ricky, ¿cómo va? Buenas tardes, Adri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bueno, supongo que ha disfrutado del muy buen rugby en estos dos meses, casi, ¿sí?, de competencia Sí, la verdad que sí, un mes y medio a puro rugby tuvimos, donde tuvimos que madrugar Partidos a la, no sé, de 3 de la mañana a 5 Sí, una de las cuestiones peculiares de este Mundial, ¿sí? No hemos dormido mucho, aquellos que amamos el rugby Pero bueno, y ha sido una gran fiesta, ¿eh? Ya tiene un campeón Sí, así es, el rugby mundial ya tiene un campeón que es Sudáfrica Sí Que derrotó en Yokohama en la final de Inglaterra 32 a 12 De esta forma, el conjunto africano Se suma en lo más alto del podio junto a Nueva Zelanda Ambos tienen 3 Mundiales ganados Claro, recordamos que Sudáfrica había llegado a 2 finales anteriormente Y precisamente la anterior fue contra el mismo rival Exactamente, sí ¿Sí? Inglaterra Sí, en 2005 Bueno, Inglaterra realmente hizo una muy buena campaña Recordemos que era el favorito del grupo argentino en principio Exactamente, sí, Inglaterra una de las potencias mundiales Se esperaba que llegue a la final Y bueno, y lo que pasó es que allí prevaleció, como siempre, ¿no? El talento y la historia de Sudáfrica, ¿no? Exactamente En este tipo de competencias Pero bueno, vos lo viste bien ¿Es un justo campeón? Es un justísimo campeón Lo tenía entre mis candidatos a ser campeón contra Nueva Zelanda Que llamativamente no pudo ser campeón Pero se quedó con el tercer puesto Nueva Zelanda porque derrotó a Gales Lo derrotó 40 a 17 Bueno, digamos que en este caso hace bien, ¿no? Hace bien este campeonato de Sudáfrica Porque siempre lo tenemos a Nueva Zelanda, ¿no? A los All Blacks, dominando Y ahí también metido a Australia Y está bueno, ¿no? Que no siempre sea el mismo que se consagre campeón, ¿no? Pero aparentemente no sale siempre esa elite, ¿no? Sudáfrica, Nueva Zelanda Australia también Australia, sí Son siempre los candidatos Inglaterra siempre rascando Ahí en las finales Bueno Y también Argentina Con muchas expectativas Pero finalmente no llegó, ¿no? A lo que uno esperaba Sí, Argentina Los Pumas De una floja actuación Se tuvieron que volver en fase de grupos Le ganaron Ganaron los partidos fáciles A Tonga y Estados Unidos Contra Estados Unidos ya eliminados Y perdieron contra Contra Inglaterra y Francia Inglaterra que se apoderó del grupo Se puede decir que en el equipo argentino Los Pumas Está habiendo un recambio también Estamos en un proceso En donde se viene De un equipo muy experimentado Sólido Y bueno La transición La está sufriendo ahora El equipo argentino Exactamente Pero bueno Lo positivo Creo que El premio consuelo Claro, ¿cuál sería? Es que Argentina Quedó terciera en el grupo Y recordemos Esa regla que los tres La regla peculiar Del mundo del deporte Que se hace en el rugby Los primeros tres equipos De cada grupo Automáticamente se clasifican Al próximo mundial Dentro de cuatro años Ok Argentina quedó terciera en el grupo Argentina ya está clasificada Para el próximo mundial ¿Qué es? ¿En dónde? Y se baraja Ya dentro de cuatro años En 2023 Se barajan posibilidades De que sean en el Reino Unido O en Sudáfrica Ok Nada confirmados Perfecto Bueno, ¿y de Japón Que podemos mencionar? Porque fue uno de los equipos Sensación Y de Japón Destacaba la actuación La verdad Muy por encima De lo que se esperaba Un papel totalmente digno Ganó los cuatro partidos De la fase de grupo Si bien no fue un grupo No fue el grupo de la muerte Pero habían equipos Como Irlanda y Escocia Que al ser del Reino Unido La cuna del Rugby Son equipos que se hacen respetar Dentro de todo No están a la altura De Sudáfrica Nueva Zelanda Australia Pero son equipos duros Y Japón supo resolver Todos los partidos Y con puntaje ideal Clasificó a los cuatro de final Donde bueno Chocó con Sudáfrica Claro, bueno Digamos que Quedó afuera Con el campeón del mundo Claro Ese es el consuelo Quedó afuera con el campeón del mundo Y encima clasificó Al próximo mundial O sea Japón está ya Clasificado como los Pumas Si Al próximo mundial También es una cuestión positiva Pero también En el caso japonés Se vivió un buen juego Exactamente Un trabajo en equipo En este caso Si, una solidez En todas las líneas Que lo llevaron a Japón A ganar el grupo Y bueno Ya después era chocar con Sudáfrica Lo que pasa Que en un mundial de rugby Cuando vos clasificás La fase de grupos Y tenés que rezar Que no te toque Nueva Zelanda Claro Australia Inglaterra Francia Sudáfrica Uno te iba a tocar Y son equipos ya duros Como mencionamos Pero bueno Gran actuación Muy buena experiencia Creo que más allá de que Se hubiera hecho en Japón O en otro país Igualmente Sí, podrían hacer los mismos Resultados tranquilamente Claro Lo que hubo El local siempre tiene Ese plus De la gente que lo apoya El estadio colmado Alentando única Y exclusivamente Al equipo Pero Japón Presentó más allá de eso Buenas armas Para hacer lo que hizo En el mundial Bueno Será un desafío Dentro de ¿Cuántos años? Para el próximo mundial Cuatro años Dentro de cuatro años ¿No? Japón Demostrar que Ha evolucionado Ratificar lo hecho en este Es así Bueno ¿Qué te pareció En líneas globales El mundial? Porque se hizo en Japón Un país que es súper organizado En donde Bueno Lo único No tan positivo Es la diferencia horaria Pero creo que Todo se ha cumplido Como se prevía Sí, bueno Como vos decís Japón al ser un país Tan organizado En todos los aspectos El evento deportivo Tan grande Lo pudieron desarrollar Con mucha naturalidad Todo muy bien organizado Los ingresos a los estadios Todo muy bien El tema de la seguridad También recordemos Los estadios colmados En todos los partidos Por ejemplo En la final 76 mil personas Subieron Impresionante Y no era Japón El que estaba en la final Sí Eso es muy Muy recatable Sí Y bueno Para muchos Decían ¿Qué historia tiene Japón En el rugby? ¿No? Así todo el público Respondió Y creo que Gracias a esto El rugby Va a crecer también Así en Japón Sí Es lo que también Se le abre nuevas puertas Lo que también queda Como positivo ¿No? Porque fue como una fiebre De los japoneses De seguir los partidos De rugby No solamente en Japón Claro Exactamente Así que bueno Se le abre muchas expectativas En este deporte También a Japón En donde ya Se practica bastante Yo calculo que después Y más de esto Sí Va a ser como una muy buena inyección Sí Para motivarse Así que bueno En síntesis Sudáfrica Campeón mundial De rugby Exactamente Mundial organizado por Japón Y el próximo Como decías Dentro de cuatro años En cuatro años Se baraja como dije La posibilidad En el Reino Unido O en Sudáfrica Ok Bueno No sé si querés agregar algo más No Ya nada más Riqui Hablamos todo Perfecto Bueno Muchísimas gracias Marcos Por seguir Todo este campeonato del mundo Por levantarte temprano Por madrugar Y bueno Y seguir Todo lo que fue Esta gran fiesta del rugby Así que Te agradecemos Y te invitamos A que te quedes Hasta el final del programa Creo que algo Te vamos a consultar Respecto a algunos datos Que tenemos Perfecto Estoy preparado para lo que sea Bueno Dale Bueno Muchísimas gracias Marcos Carvalho Nuestro especialista De deporte Con todo En lo que tuvo que ver El mundial de rugby Japón 2019 Vamos a una tanda Y seguimos aquí Con más Japón Hoy ¿Tenés contracturas? Tensión Estrés Insomnio Aumenta tu vitalidad Y defensas Sin medicamentos Busca el equilibrio Entre cuerpo y mente Hana terapia Shiatsu Digitopuntura Con técnica japonesa Comunicate al 15 5220 7182 Consultas e informes Hanaterapiashiatsu Arroba gmail.com Facebook Hana terapia Shiatsu Hana terapia Pocamax estudio de diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar Hora soy Takehiro Ono Chef de Elgurmen.com Quedate degustando Japón Hoy Y ya estamos de vuelta Aquí en Japón Hoy Vamos a reiterar Los datos de contacto japonhoy.info Arroba gmail.com www.japon Yonmediohoy.com.ar Facebook Instagram Y Twitter Bueno Vamos a mencionar Algunas personas Sí Saludamos a Larry Tokuyama También a Teresa Dugan A Patricia Imamori A Juan Carlos Yamamoto Y a Betty Asato Bueno Muchísimas gracias A todos los que se han comunicado Como siempre decimos Tratamos de mencionar a todos Los que nos mandan saludos Datos Informaciones A veces se puede A veces Bueno Tienen que tener paciencia Sí Bueno La semana pasada Estuvimos aquí Con la agregada cultural De la Embajada de Japón Sí Natsude Kaneko Quien nos visitó Y nos comentó Respecto a La próxima actividad Sí Erika Exactamente Que es Nuevas miradas del Japón 2019 Exactamente Que se inaugura mañana Hacia las 19.30 horas Y va a estar en el Centro Cultural Borges Viamonte 525 Esquina San Martín Claro Esta actividad ya se viene realizando Hace varios años Sí Con varias presentaciones Así en el Centro Cultural Borges Sí Y básicamente Esta actividad Tiene El deseo de ofrecer A artistas Investigadores En un ámbito ¿No? Donde puedan expresarse Y exponer sus conocimientos O sus obras ¿No? Usualmente son artistas Que se están desarrollando ¿No? La idea es motivarlos Y ayudarlos A difundir Su 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 arte ¿No? Exactamente Y se lleva a cabo Desde el año 2010 Sí Siendo bueno Esta su última edición Y cierre de un ciclo Estos investigadores Como bien decía Son gente que Es apasionada por el arte Que le gusta Sí La cultura japonesa Y a través de ese arte Se expresa Es así Bueno Esta exposición Allí en el Centro Cultural Borges Se va a realizar Desde el 7 de noviembre ¿Sí? Hasta el domingo Primero de diciembre Bastante tiempo Tienen para poder Acercarse Pero bueno Durante El ciclo ¿No? Más allá de la exposición Que se hace en el Centro Cultural Borges También van a haber Actividades en el Centro Cultural De la Embajada de Japón ¿Sí? Van a haber Conferencias Tres conferencias ¿Sí? Una Va a estar a cargo De María Luján Ramón ¿Sí? Esto es ya Este viernes ¿Sí? Luego Va a haber Otra Charla ¿Sí? Que se llama Japón En Pop Up ¿Sí? A cargo de Sheila Hirata Eso va a ser El 14 de noviembre Y el 28 de noviembre Va a estar nuestra Amiga Periodista Colega Que participa aquí También en Japón Hoy Malena Higashi Que va a hablar Sobre el Shado ¿Eh? Shado Sobre la ceremonia El té ¿Sí? Pero bueno Ahora tenemos En contacto A María Luján Ramón ¿Sí? Muy buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? María Luján Ramón Te toca a vos Abrir el ciclo De charlas ¿Sí? De nuevas Nuevas miradas Del Japón ¿Sí? Sí Sí Me toca a mí Abrir Este Al día siguiente De la inauguración Del evento Ok Bueno Nos contás un poquito Qué es lo que vos haces Profesionalmente Bueno Yo Me dedico A la narración Oral Sí Pero con la especialización En kamishibai Ajá Soy ilustradora También Ajá Entonces Mi trabajo Y mi desarrollo Está en función A la A la imagen Ajá Ok Y tengo entendido Que bueno Vos tenés Un acercamiento Hacia la cultura Japonesa A través del origami También Eso Eso es como Eso fue primero Primero Ok Fue En mi infancia Fue el encuentro Con el origami Ok Algo muy Autodidacta Tuyo Sí También Pero de a poco Fui aprendiendo Y ahora Soy miembro De la asociación Argentina De origami Mirá vos Ajá Este Que en Córdoba Hay un grupo Sí Origami Córdoba Ajá Este Y bueno Autodidacta Pero también Junto con otros Sí Ok Y ahora Combino Sí El origami Con el Kamishibai Ok Tengo entendido Que vos sos Narradora De Kamishibai Difundís cuentos Y leyendas Tradicionales Del mundo En festivales En ferias De libros En cuentros De narradores ¿No? Todo eso Claro Y en esta ocasión El Centro Cultural De la Embajada Te seleccionó Para ser parte De este evento Nuevas Miradas Del Japón 2019 Sí Un orgullo Ok Bueno Sin adelantar mucho Porque queremos Que la gente vaya Este viernes A la conferencia ¿Con qué se va a encontrar Este día? Bueno Se va a encontrar Como Con La charla Está abierta Al público En general Yo voy a hablar Un poco Una introducción Sobre la historia Del Kamishibai Sí Y también Sobre mi propia práctica Como narradora Kamishibai Sí Y la producción De las láminas Ok Y va a haber Una demostración Perfecto ¿Cómo le han puesto El título A la actividad Del viernes? Se llama Kamishibai Un encuentro íntimo Entre la imagen Y la voz Ah bueno Es muy motivador Para ir Muy llamativo Sí Bueno Aquellos que no Saben del Kamishibai Por supuesto Súper recomendados Que vayan Y así Se acercan A esta Hermosa disciplina Sí Y bueno Y conocen también A María Luján Ramón Bueno Muchísimas gracias Bueno Nosotros Bueno Obviamente Nos vamos a ver Calculo mañana En la inauguración De Nuevas Miradas Del Japón Y si no También el viernes Sí Allí en el Centro Cultural Desde ya Bueno Erika Reiteramos ¿Cuándo Es esta actividad? Esta actividad Es el viernes 8 A las 17.30 En el Centro Cultural De la Embajada Del Japón Esto está Ubicado en Bouchard 547 Piso 15 En Capital Federal Así es Bueno María Luján Ramón Muchísimas gracias Por este contacto Ya nos conoceremos Personalmente Sí Bueno Muchísimas gracias Por la difusión Bueno Gracias Y bueno Te felicitamos Por lo que haces Muchas gracias Bueno María Luján Ramón Estará allí Brindando su conferencia La primera De este nuevo ciclo Nuevas miradas Del Japón 2019 Que se inaugura Mañana Así que invitamos A aquellos que se quieran Acercar al Centro Cultural Borges Exactamente Viamonte 525 Esquina San Martín Entrada Libre y rápida Así es Bueno Muchísimas gracias A María Luján Ramón Por este contacto Y bueno Como mencionábamos Aquí estuvo La agregada cultural De la Embajada de Japón Atsuwe Kaneko Nos comentó Distintas cuestiones De este evento Que precisamente Empieza mañana Allí van a estar Exponiendo Agustín Trabuco También Flor Floral Su Es su pseudónimo También va a estar Martina Elizabeth Bazán Y también Ricardo Otero Ellos son los expositores Los que van a Exponer sus obras En el Centro Cultural Borges Pero también En el Centro Cultural De la Embajada de Japón Van a ver Charlas Conferencias Que van a ser tres Exactamente Arranca este viernes A las 17.30 horas Con Kamishibai Una voz y la imagen En un encuentro íntimo Sí Con Luján Ramón Exactamente Luego el jueves 14 También a las 17.30 horas Japón en Pop Up Sí Por Sheila Hirata Y también El jueves 28 Pero a las 18 horas Chauan La estética Wabi En las tazas De la ceremonia del té Por nuestra amiga Malena Hirata Claro Bueno Precisamente la semana que viene Malena va a hablar aquí también Comentando Respecto a esta actividad Pero bueno Como decíamos Este evento Arranca mañana Y las conferencias Arrancan el viernes El viernes Va a estar allí Nuestra Amiga María Luján Ramón Japón hoy Así que bueno Se cumple 60 años De la fundación De la escuela Miyazato de Karate 2 ¿Sí? Así que Este fin de semana Va a haber Una fiesta Un acto Allí en Córdoba Así que Está en contacto Con nosotros Santiago Giga Ahora sí ¿No? Hola Sí Muy buenas tardes Santiago Muchas gracias Por invitarnos Joscana San Sí Bueno Este Este fin de semana Se realizan Distintas actividades Con respecto Al 60 aniversario De la escuela Miyazato de Karate 2 En Córdoba ¿Es así? Así es En el predio No es cierto Polideportivo Del embalse Diría Tercero Eso es De relevancia Del evento El mismo Se declaró Interés provincial Como así También municipal ¿No? Ok Y se van a entregar También La colación De diplomados Enseñados De Karate Junto con Universidad Nacional De Villa María Que creo que Inédito en Karate ¿No? Hola Sí Sí Santiago Y bueno Y tengo entendido Que va a haber Muchas Muchos actos Respecto a Lo que Tiene que ver Con el 60 aniversario De la escuela Sí Realmente Tenemos No va a ser Una exhibición Para la gente Sino Para la familia Que son Más de 1.500 Que van a estar En este predio Va a haber Talleres Va a haber Clases Va a haber Seminario Y además Examen También Para los 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 Alumnos ¿No? Y ahí Quiero Decirle Qué importante Esto fue Criado ¿No es cierto? Por el Sensei Shoe Murasato Sí Que vino No es cierto En el año 1959 En marzo En el barco Volkswagen Olande Con sus padres Su señora Yosiko Y cuatro hijos Llamado por unos hermanos Nacazonas Que tenían Negocios De tintorería En la calle Tucumán 32 En donde Sensei Fue su trabajo Y después Enseñaba A algunos Los alumnos Que eran Paisanos Y yo Empecé De chico También Ahí ¿No? Ok O sea Realmente La escuela Creció un montón ¿No? Con este origen De los primeros Inmigrantes Allí En Córdoba Y realmente Hoy Para que la gente Se cuente La magnitud De la escuela ¿No? Tiene filiales En distintos lugares Del país También Sí Tenemos Filiales Enocinagua Estados Unidos Chile Santiago Linar Y la isla De Pascua Trujillo En Perú Uruguay España Madrid Nueva York Detroit California Canadá Italia Y después Todas las provincias De la Argentina Como Salta Tucumán Formosa La Roja San Juan Córdoba Santa Fe Entre Ríos San Luis Mendoza Buenos Aires Río Negro Nuevo Uquén Y Santa Cruz ¿No? Todo el país casi ¿Y qué tipo de karate Realiza esta escuela? Bueno El karate Que nos enseñó Nuestro sensei Es Sorinryu Shidokan Sí Que es de la línea De Shibana Sensei Miyajira Sensei Y después Hesiyokan Por Miyajira Sensei ¿No? Claro Hay varios tipos De karate Que son ¿No cierto? Sorinryu Wechiru Gojurru Matsuraya Shidu Nosotros tenemos Sorinryu Shidoka Ok Hay otra cosa Que es importante Que quiero explicarle Sensei Lo empezó a enseñar En la casa De él En una piecita Y en la terraza Después tuvimos Una exhibición Ahí en En Nihonjinka Galmés Por eso empezamos Nosotros Sí Y después Después de estar En Nihonjinka Tuvimos Que ir A A un patio De tierra De la familia Yamazato A donde Ahí vivió También El señor Que es conocido Ahí San Edo Sinacamura Claro Sí Tan Luzo De Doku Kairi Yujak Y Ganaha Es presidente De Centro Sí Bueno precisamente Nakamura San es el abuelo De nuestra productora Ah Sí 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 Bueno Él vivió en Córdoba Claro Así que Quiero explicarle Sí Que En el año 63 Ya estuvo Su pintor Eria Sensei Y el primer rollo Que el piso Era de mosaico Que era el garaje Y el techo De chapa Claro Sí Y después También En el año 63 Que fuimos ya El rollo Ahí Y hasta el año 78 Que fue mejorando Todo Hasta donde estamos En la actualidad Claro Y que fue Visitado por varios Diplomáticos Del embajal Y del consulado Y de Yaita Claro Bueno Santiago Entonces has estado En todo el proceso De crecimiento De esta escuela Casi desde el inicio Y sí Y sí Porque no solo Sensei se dedicaba A la parte física De karate Sino karate Do Do Que significa El camino Y la vida Y Sensei me decía Que era importante Estudiar Trabajar Y que la vida Del karate Le serviría Para el futuro Y debía ser Una persona Ejemplar Pero siempre Con principio Claro Eso es lo que tiene De característico Este deporte Más allá De lo físico Lo espiritual Y la formación De la persona íntegra Realmente Un gran trabajo Ha hecho Hasta estos años La escuela Karate Do Merecidamente Cumple 60 años Y lo va a celebrar Este fin de semana Allí En ¿Dónde es? En el En la ciudad De El premio Del embajal De Talanuchita Sí, sí, sí Así que Ahora Quiero decir Que en el décimo Aniversario De Centro Aquinahuense En el año 62 Hicimos La exhibición De karate Ahí En el Triato San Martín De la calle Corriente Sí Y también Ahí en Santa Fe El casamiento De los hermanos Katisu Que era Mi ex presidente Y ahora Ex presidente El Hijo Claro O sea O sea Que hemos tenido Muchas exhibiciones Pero siempre La importancia En la escuela Es La parte física Pero también Espiritual Educación Voluntal De todos los japones Es así Bueno Este fin de semana Entonces se va a realizar El festejo De los 60 años Seguramente Allí también Se va a hacer La colación De diplomados De la enseñanza De la enseñanza En conjunto Con la universidad Nacional De Villa María Así que Nosotros realmente Agradecemos Este contacto Santiago Te agradecemos A vos Y a toda la escuela La invitación Que nos han cursado Lamentablemente No vamos a poder estar Pero sí Tenemos amigos Que van a estar allí Y nos van a compartir También Lo que va a pasar Este fin de semana Allí en Córdoba Así que Santiago Giga Muchísimas gracias Por este contacto ¿Puedo decirle otra cosa? Sí Bueno En el año 2011 Sense recibió Sí De parte de Cancillería Esa mención Se lo dio El Taishi Ishida Es verdad Y la semana que viene Nuestro sense Y ahora el hijo Masato Siñasato Se lo va a entregar También De Cancillería El nuevo Embajador Macamá ¿No? Sí Sí Merecidamente Se lo condecoran Nuevamente Al hijo Sí Así que Estamos felices También por eso ¿Sí? Porque realmente Ha hecho un trabajo Impresionante Desde la escuela De Karate Domi Asato Así es Jocama San Así es Bueno Santiago Ojalá Que pronto estés Por aquí Por Buenos Aires Así nos encontramos La semana que viene Dale Nuevamente Muchísimas gracias Por este contacto Y saludos a todos Nuestros amigos De Córdoba No Gracias a usted Jocama San Que nos da la oportunidad De poder No sé De decir Que suele De esta escuela ¿No? Así es Bueno Muchísimas gracias Y bueno Que tengan Un muy buen festejo El fin de semana Bueno Gracias Saludos Gracias Muchísimas gracias Gracias Santiago Giga Desde Córdoba Sí Realmente Un apasionado Por todo lo que Tiene que ver Con el karate La escuela Sí Y además Él promociona mucho Todo lo que es Japón Allí en Córdoba Así que Muchísimas gracias Santiago Giga Vamos a hacer una tanda Sí Y luego Seguimos aquí En Japón Hoy Anathani Para vos Un espacio 100% Libre de gluten Sin el agregado De ningún tipo De aditivos Ni conservantes Productos elaborados Con los más altos Estándares de calidad Exquisitas ensaladas Variedad de sándwich Sushi Postres Jugos naturales Y mucho más Venía a descubrir Anathani En juramento 3090 Belgrano www.anathani.com.ar Anathani Para vos Para vos Ahora Japón está más cerca Japan Sky Viajando al Japón Por expertos Bernardo de Yrigoyen 190 Ciudad de Buenos Aires Comunicate al 52180833 Info Arroba Japansky.com Japan Sky Te lleva a Japón Sin escalas Mipori Un sofisticado restaurante Especializado en platos Típicos de la gastronomía Japonesa Y de la cocina Fusión Peruana Nikkei Amplios salones Y espacios privados Ambientados al estilo Japonés Platos típicos De la cocina japonesa Con variedad de pescados Exclusiva carne de Kobe Y también Exquisitos platos De la gastronomía Peruana Nikkei Nipori Ubicado en pleno corazón Del barrio chino De Belgrano Mendoza 1599 Ciudad de Buenos Aires Informes y reservas 47884999 www.nipori.com.ar El modelo no erico des Latina america To Nihon No Bunka O Tsunagimas Korekara mo Japón O O Kite Kadasai Soy Eriko Kurasita Modelo De Japón Sigamos Uniendo Las Culturas Latinoamericanas Y Japonesa Segui Escuchando Japón Hoy Bueno Aquí estamos nuevamente Japón Hoy Tenemos noticias Noticias de Japón Así que Vamos a presentarlas Y ya Ya les comentamos De que se trata Japón Hoy Te presenta Las noticias de la semana Así es Noticias Noticias que tenemos Recordamos La semana pasada Cuando nosotros Estábamos en vivo Se desató Un voraz incendio Que destruyó El castillo de Yuri Esto es en Okinawa Declarado Patrimonio De la Humanidad Esto pasó En la madrugada Del miércoles Allí en Naja La capital Exactamente Esto pasó Bien Como dijiste Justo Estábamos Por empezar El programa El 31 de octubre Más o menos A las 3 de la mañana Bueno Seguramente Todos habrán visto La crónica Lo que ha pasado Lamentablemente Se perdió Gran parte Del castillo Pero bueno Andrés Giga Justamente La semana pasada Estábamos hablando Con él Nuestro amigo Corresponsal Allí No Quinawa A menos de una semana De lo que ha pasado Nos mandó Este informe ¿Qué comenta? Comenta Que a menos De una semana De lo que fue Este incendio Las autoridades De Naja Se mostraron Sorprendidas Por la rapidez Con la que Se alcanzó La meta De conseguir El dinero Para la restauración De este castillo De este castillo De los 900 mil dólares Que se necesitaba Para reconstruirlo Recordemos que Este proyecto De recaudación Esto pasó El miércoles El proyecto De recaudación Se puso En vigencia A partir del viernes Exactamente Y después Bueno En tres días Se consiguieron Más de 923 mil dólares Exactamente Y más de 6 mil personas Hicieron donaciones Algunas Bueno Dejaron mensajes De aliento También en el sitio Web De este proyecto Bueno Y ya el gobernador Dokinawa Deni Tamaki Declaró Que se propone Elaborar Un plan de reconstrucción Para el 2022 Año que se cumple El 50 aniversario De la devolución A Japón Del control De la prefectura Que había quedado En manos De Estados Unidos Tras la segunda guerra mundial Así que bueno Por un lado Una noticia Bastante negativa Respecto al castillo Yuri Pero por otro lado La positiva De la generosidad La solidaridad De la gente Y bueno Ya están pensando Nuevamente En ponerlo Nuevamente En condiciones A este castillo Tan tradicional En Okinawa Así que bueno Esa es la noticia Importante Y por lo menos Podemos decir Que feliz En este caso ¿Sí? Bueno Vamos a Salir del segmento De las noticias ¿Sí? Con un poquito De música Y sí Bueno Seguimos aquí En Japón Hoy Se viene Un fin de semana De una gran actividad Que todos esperamos Durante el año Aquí Erika Aquí Erika Una mágica En Japón Porque bueno Gracias a ella Conocimos a Erika Sí También conocimos A Coco Suárez Nuestras locutoras Del programa Así que Siempre súper agradecida Además de que Siempre está muy atenta Nos provee informaciones Datos De todo lo que se desarrolla En el Centro Cultural Niche Así que muchísimas gracias Por estar aquí Al contrario Es un gusto La verdad Poder ser parte Y poder colaborar De esta manera Y orgullosa De nuestras alumnas De japonés Tanto Erika Como Corina Es así Sí Con mucho esfuerzo Han estudiado El idioma japonés Y han cumplido Muchos sueños Con Japón Desde viajar Hasta Bueno Aquí Erika Ya enseña También el idioma Pero bueno Hoy lo que nos convoca Es el décimo Nipomanía Diez años De Nipomanía Sí, es increíble Que ya hayan pasado Diez años Porque en el 2010 Se creó el Centro Cultural Nicheaga Queen Y en ese año Dijimos Bueno Tenemos que mostrar La mayor parte De la cultura japonesa Y así nació Este evento Y el nombre Principalmente Cuando dijimos ¿Y qué nombre Le vamos a poner Al evento? Y todos coincidíamos Que había una manía De todo lo que era Japón y su cultura Tanto en el idioma Como en la parte cultural Entonces bueno Ahí quedó el nombre Nipomanía Y año tras año Fue creciendo También en el vecindario Entonces estamos Muy muy contentos Por eso Bueno Obviamente Para quienes ya Hemos participado En estos diez años Conocemos del evento Pero bueno Hay gente que se va sumando Y me gustaría saber ¿Cuál es la propuesta Para este año? Sí Este año Que es muy especial Para nosotros Todas las actividades Que veníamos haciendo Hasta ahora Quisimos sumarle Más cosas Como siempre Todos los años Tenemos espectáculos Tenemos workshop Talles participativos Está la parte De bienestar social Con masajes Con reiki Hay charlas Hay demostraciones Hay exposiciones De muchos artistas Y hay una Gran cosa Que nos da Mucha fuerza Perdón por decir cosa Pero hay algo Que nos da Mucha fuerza Que es la colaboración De la embajada De Japón Y de Yai Sentimos todo El apoyo de ellos Entonces Podemos seguir Adelante Pero no solo Por ellos Sino también Por todos Los artistas Los expositores La comunidad De Nietzsche A padres Alumnos Docentes Que colaboran todos Si no tuviésemos El apoyo De todos ellos Hoy en día No podríamos estar Haciendo un evento Tan pero tan grande Y creo que esa es La fortaleza De la comunidad Poder entre todos Unirnos Para poder hacer Este evento De difusión De cultura japonesa Y bueno Este año Las nuevas actividades Que tenemos Es un Rally de sellos Rally de sellos Así es Que junto con El Centro Cultural De la Embajada Del Japón Es una Una actividad Que motiva A conocer Un poco más Sobre Japón Entonces Hay 10 estaciones Que la gente Tiene que pasar En donde En cada estación Tiene una pregunta Sobre Japón Si lo contesta bien Se le pone un sello De un Como se dice Personaje de anime Claro ¿Sí? Cuando completa Los 10 Se le da un premio Tenemos 200 libros Solamente De sellos Así es que Las personas Que lleguen antes Lo van a poder hacer Los 200 primeros Que cumplan Este rally De sellos Así es Así es Bueno Gran desafío Porque esto Ya abre A las 11 De la mañana Así es Y las preguntas Ya la tienen En la web O en el facebook De Centro Cultural Así es que Ya pueden Buscar las respuestas Seguir ese día Y directamente contestar Claro Contestarla Obviamente Tiene que pasar Por los distintos puestos Son 10 Son 10 Así es Tienen que ir Aunque hayan contestado Tienen que ir Y que se los sellen Así es Es así Bueno Interesante Porque esto De alguna manera Motiva Que la gente participe Conozcan Los distintos stands Los puestos Y bueno Y si tienen la fortuna De ser dentro De las 200 personas Llevarse algún premio Así es Pero lo importante A través de esto Como uno puede Reflotar algunas ideas Y algunos conceptos De la cultura japonesa Es conocer un poco más Sobre Japón Así es Bueno Yo lo que estoy viendo aquí Dentro de lo que Tiene que ver con espectáculos Hay una gran variedad Desde taiko Desde Bueno Canto Desfiles Danzas Danzas Así que Va a estar muy bueno Obviamente eso Agregado a todo lo que Tiene que ver con la gastronomía Y a los talleres Y las charlas No sé si hay algo más Para destacar dentro De lo que es la programación Sí Tenemos la participación especial De un diseñador Pani Margot Él le encanta Japón Viajó muchas veces a Japón Y todos sus diseños Tienen como esa fusión Con lo que tiene que ver Con Japón y con Asia Y la empresa de él Comparte mucho el código Bushido Sí Que es la lealtad La rectitud El respeto El honor La honestidad ¿No? Sí Y nos pareció interesante Que él pueda participar De un evento De la cultura japonesa Así que lo vamos a tener También a Pani Margot Va a ver charlas Sobre ¿Por qué la comida japonesa Es saludable? Creo que hoy en día Estamos como muy preocupados En la alimentación Entonces Van a poder ver ¿Por qué en Japón La longevidad? ¿No? Esto de De vivir tantos años Y que tiene mucho que ver Una de las cosas que tiene que ver Es la alimentación Ok Después tenemos la participación De un colegio taiwanés Wofem Sí De los chicos En donde van a hacer El baile de león Y también van a tocar El koto Que es un instrumento También muy tradicional ¿No? Bueno Va a haber fusión De culturas también Así es Buenísimo Bueno Interesante propuesta Erika Reiteramos ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Y el horario? Va a ser Este domingo Sí, 10 de noviembre De 11 a 18 horas En Pringles 268 En Capital Federal Así es Bueno Delia Muchísimas gracias Por estar aquí Por brindarnos Toda esta información Obviamente Felicitar Por el trabajo Que han hecho En estos 10 años Obviamente Que Oburamos Que va a ser muy exitoso También este fin de semana Salvo que Alguna inclemencia Del tiempo Si llega a llover ¿Se suspende? No, no se suspende No se suspende O sea, se hace sí o sí Así que O sea, a ir este fin de semana Pase lo que pase Ojalá Y cruzamos los dedos Que no va a llover Va a estar todo bien ¿Sí? Así que bueno Delia, te invitamos A que te quedes Sí, un ratito más Para, bueno O sea, entrar en el tramo final De Japón hoy Sí Si me permitís una cosa Quisiera recordar Y, como se dice Dar el honor A Susana Arashiro Que siempre estuvo Desde el primer Nipomanía Y, bueno A pesar de que ya no está Con nosotros La recordamos Con mucho, mucho cariño Bueno, será una forma De homenajear ¿No? A través de esta Décimo Nipomanía Este fin de semana Así es Bueno, muchísimas gracias Debería Te invitamos a que te quedes Hasta el final Gracias Buenos Aires Taico Dojo Clases de tambores Japoneses Taico 15 5526 9951 Info Arroba BuenosAires Taico Punto com www.BuenosAires Taico Punto com Clases de tambores Japoneses Taico Descubrí a los Nikkei del Mundo Ingresa a www.discovernikei.org Auspicia Museo Nacional Americano Japonés Hola Buenas tardes A todos Mi nombre es Kano Takaki Mucho gusto Ohayou gozaimasu Y ya estamos En el tramo final De Japón Hoy Bueno estamos Aquí con Delia Mitsui Con Marcos Carballo Bueno Delia Recordemos Los datos De Nipomanía Para este fin de semana Si Nipomanía Domingo 10 De noviembre Comienza a las 11 Termina a las 18 En la calle Pringles 268 En el barrio De Almagro Bueno Como siempre Lo mejor De la cultura Japonesa Va a estar allí Pero me comentabas Acerca del Rally de sellos Así es Que acá había Algunas preguntas Que si me gustaría Hacérselas aquí A nuestra columnista De deporte Porque tiene que ver Con el deporte ¿No Erika? Exactamente Así que ¿Qué le podemos Preguntar de este Rally de sellos? Así le adelantamos Algunas preguntitas A ver La tercera Me parece bien ¿Qué te parece Erika? ¿En qué año Se realizó La anterior Olimpiada En Tokio? 1964 Muy bien 1964 Vamos Un sellito Para Marcos La otra A ver La de La número 7 Puede ser ¿No? ¿En qué fecha Se inaugurarán Los Juegos Olímpicos De Tokio 2020? 24 de julio ¿Eh? ¿Sabe más que yo? ¿En serio? ¿24 de julio? Se cierra Se cierra El 9 de agosto Ah bueno Con zapas Sello doble Para Marcos Bueno y a ver El octavo Que también tiene que ver Con el deporte ¿Cuál es el lema De los Juegos Olímpicos De Tokio 2020? Descubre el mañana Ah bueno Descubre el mañana Bueno Aplausos Muy bien Yo me acordaba Que era algo del futuro No me acordaba exactamente el lema Bien Marcos Me ahorraste pensar Estas tres preguntas De las diez Ya tienen tres respuestas Sí, sí, sí Así que bueno Muchísimas gracias Marcos Carvalho También por la buena onda Que te pones Gracias por estar aquí Marcos Seguramente pronto Nos vamos a encontrar Perfecto Bueno ya Vamos cerrando el programa El día de hoy A agradecer a nuestro Operador Manuel Seré Sí, a nuestra Productora Carito Nakamura Sí, a nuestra Asistente de producción Guadalupe Domínez Le mandamos un beso enorme Sí, le mandamos Le mandamos muchos cariños Sí, así que a mejorarse A cuidarse Sí, también a nuestro fotógrafo Kei Nagao Agradecemos a nuestro editor Y productor de Japón OITV Maxi Jokama Bueno, Flor Vamos cerrando las redes Flor Huejara A ver Bueno, mucha gente Así está Guadalupe también Sí, le mandamos un saludo también Bueno, saludos A todos Sí, bueno Gracias a todos por estar así en las redes Nos despedimos Chau, chau Bueno, gracias Flor Flor Huejara Nuestra influencer Bueno, Erika Gracias por estar aquí Nos reencontramos pronto Exactamente El domingo en el Nippon Mania Y el miércoles en Japón OITV Sí, por supuesto Así que nos vemos La semana que viene Aquí en Japón OITV Por supuesto Les invitamos a que sigan En la programación de Radio LED Nosotros nos vemos Aquí en una semana en Japón OITV Chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Buenos días, chuganavirá Buongiorno, buongía Hola, ¿qué tal? Chagang judo Secai Juni Asagakuru Somos Radio en Vivo Somos Podcast Somos Música Somos Noticias Somos Cultura Joven Somos Radio Lear Una nueva forma de entender la radio